En estos espacios se practicaba prácticamente el esclavismo, la humillación a los trabajadores de manera permanente, el desprecio a los trabajadores, la sobreexplotación. Estos trabajadores no tenían prácticamente derecho a nada. Conseguimos un trabajador que tiene una enfermedad cardiovascular, que ya se va a atender, y bueno, como él tenía que atender su enfermedad cardiovascular, entonces le descontaban las medicinas y el tiempo que no podía trabajar por su enfermedad, prácticamente, como dice él, el día que él se fuera de aquí se iba a ir con una mano adelante y otra atrás, se iba a ir en la nada, y sus hijos también estaban creciendo en la nada, así que ellos nos han transmitido, y así lo hacemos, un mensaje para el comandante Hugo Chávez, un mensaje de que ellos confían en Chávez y que el comandante Chávez confíe que los trabajadores van a sacar adelante esta hacienda hoy recuperada para nuestro pueblo y recuperada para nuestra república. ¿Cuál es el paso que prosigue entonces de la mano con los trabajadores? Bueno, son 47 fincas que están evaluándose, 16 de ellas son de pequeños productores, y el trabajo que ha hecho el ministro Juan Carlos Loyo, el vicepresidente Elías Agua, el presidente de la república ha aprobado que estas 16 sigan trabajando conjuntamente con el gobierno en manos de sus pequeños productores, sabiendo que son tierras nacionales, que sigan produciendo. Hay otras 31 que están en fase de evaluación, esta hacienda particularmente de Bolívar, Bolivar, ya está en manos de los trabajadores, se va a constituir una empresa productiva socialista, que va a estar en manos de los trabajadores, para que estas haciendas sigan en su misión de producir los alimentos para nuestro pueblo. Ni son tierras para la Unión Soviética, ni para Checolovacia, ni para Yugoslavia, ni para el imperio otomano, ni astrohúngaro, ni para el imperio español, ni nada, ni para el imperio de las mafias burguesas, que eran las tierras que estaban. ¿No? Porque el tal Barbosa este, mafioso de toda la vida, politiquero adeco, dice que le estábamos quitando las tierras a los trabajadores para hacer la Unión Soviética. ¿No? Bueno, es como que no se enteró que la Unión Soviética desapareció hace 20 años. ¿No? Y lo que estaba era en manos del imperio del crimen, de los mafiosos, de los explotadores, de los trabajadores. Hemos estado haciendo un recorrido con el general en jefe, con todos los generales, constatando la Unión Cívico-Militar, que está más fuerte que nunca. Y además, constatando que hay un gran espíritu de lucha. Estuvimos en Santa Cruz, que todavía está parte de Santa Cruz anegada, de agua, muchas viviendas todavía están en situación de inundación, y hay mucha gente en las calles todavía. Ahí se van a tomar un conjunto de medidas para reforzar el plan de humanización de los refugios. Hay mucha necesidad. La emergencia, como ha dicho el presidente Chávez, está viva todavía. Está latente, está allí en la calle la emergencia. Son miles de hombres y mujeres que están siendo atendidos por el gobierno revolucionario, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y debemos, digamos, todos los venezolanos contribuir para eso. Hay una pequeña minoría de la derecha, de la derecha, que está desesperada, que uno no lo ve pendiente de los necesitados, de los trabajadores, de la gente sin casa, de la gente que todavía tiene sus casas derrumbadas o inundadas. No, están pendientes de su agenda política para desestabilizar. Y nosotros les decimos, estamos en plena Navidad, estamos celebrando felices la Navidad por el rescate y la llegada de la justicia cristiana, de la justicia de Cristo. Pero además, estamos en pie de lucha, en pie de lucha, permanente, todos los días, 23, 24, 25, el 31, el primero, son días de trabajo, de lucha con la familia, compartir, felices, todos juntos, todos unidos, y muy pendientes de la conspiración de la derecha, para salir al paso, en cada esquina, en cada calle, en cada ciudad, derrotar la conspiración de la derecha, con trabajo, y seguir avanzando la revolución con manos firmes. Nosotros le vamos a hacer una propuesta, que hemos venido trabajando, hicimos una reunión de evaluación, con todos nuestros comandantes militares, con el general en jefe, hicimos una reunión de evaluación con el movimiento popular, movimiento estudiantil, y estamos elaborando un conjunto de propuestas, que nuestro compañero Juan Carlos Loyo va a sistematizar, para elevársela al comandante Hugo Chávez, un conjunto de propuestas, en el orden de la seguridad de la región, en el orden del desarrollo económico, en las necesidades de inversión, y el plan para acelerar el proceso productivo, dentro del nuevo modelo de justicia socialista, y los planes para avanzar en la reunificación, la repolitización y el fortalecimiento de un gran polo de fuerzas, populares, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de estudiantes, de profesores, de pequeños productores, un gran polo de fuerzas, que en el sur del lago, consolida este proceso de liberación. Así que, nos parece importante compartir con el general en jefe, toda la experiencia, él ha hablado con los jefes militares principales de la región, con los soldados, y ha recogido, que es un solo sentimiento, del pueblo en armas, del pueblo uniformado, y del pueblo trabajador, que está dispuesto a sacar adelante esta región. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora, palabras en...